Vamos a tomar unos refresquitos, ahí está ¡Mancho también! ¡Mira! ¡Juntar de una cosa! ¿Y qué me querías contar? ¡Dale, Cata! ¡De bomba, de bomba! ¡A una tremenda bomba! ¿Qué voy a hacer? ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de dos! ¡¿Qué dices?! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Pero?! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¡Ja, Wancho! ¡Estamos practicando una nueva técnica que se llama ¡Abu! 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 ¡Bah! ¡Madre mía! ¡Pues te está saliendo muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bah! ¿Sabes? ¡Así que tú! ¡A ver! ¡La quiero volver a ver! ¡La quiero volver a ver! ¡A 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 ver! ¿Series? ¿Puedo hacerlo más alto? ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡Pues vamos a hacer atrás, eh! ¡Unos carrerillos! ¡Espera! ¡La de una, la de dos... ¡Y! ¡A la de tres! ¡Qué dices! ¡Cata! ¡Cuidado! ¡Te revienta la... ¡Ay! ¡Cata no se va! No te preocupes, yo te voy a mostrar Observa A la una Pero, pero Yo de ti estoy ya mirando hacia el cielo, ¿sabes? Mira hacia el cielo Porque voy a hacer tremenda bomba Mira hacia el cielo, no mires hacia abajo A la una Eso, así, 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 más o menos así, a la una A las dos, agarro carrera y ¡Ay! ¡Ay! ¡Mancho, no te veo! ¡Se fue al espacio! Pero si ya la hice, Cata ¿Ah? ¿Entonces? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que me fue al espacio? Cata, anuncia Ay, Dios mío No sé, como dijiste, mira al cielo y no pasó nada ¿Cómo que no pasó nada? ¡Si me eché tremenda bomba! A ver, a ver, a ver, ahora mirándote fijamente A ver, observa Uno, dos Y... ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Está bien! ¡Así increíble! ¿En serio? ¿Te gustó mucho? ¡Fue espectacular! Yo sabía que era la mejor bomba que has visto Yo creo que me voy a meter a los Juegos Olímpicos Yo creo que sí debería ¿En serio? ¡Sí! Cata No Bueno, está bien No, no me meto Pero la verdad es que... ¡Ay, si no, mucha práctica! ¡Algún día te enseñaré lo que sé! ¿Y por qué no me enseñas ahora que estamos en la piscina? ¡Por qué, Juan? Yo salgo con mucho tiempo! Bueno, está bien Que no quieras dedicar el tiempo a enseñarme Lo entiendo muy bien ¿Por qué por acá? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué dices? ¿Trajiste comida? ¡Claro, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Trajo comida! ¡Ay, esto está increíble! ¿Y qué? ¿Dentro? ¿Qué? ¿Dentro? ¡Muestra mí, muestra! ¡Muestra mí, muestra! ¡Muestra mí, una hamburguesa vegana para ti! ¡Y una hamburguesa normal para mí! ¡No! ¡Y trajiste refresco y hamburguesita catarucha! ¡Claro que estoy enamorado! ¿A dónde está hamburguesa? ¡Oye, estaba buenísima! Pero creo que la vegana es la tuya Bueno, está bien Vamos a tomar unos refresquitos Ahí está ¿Qué me querías contar? Ya sé, me querías contar La técnica secreta para hacer El clavado bomba perfecto como tú No, Juan Yo no quería contarte eso Entonces me querías contar Cómo pasar la piscina Nadando a hartas velocidades Quería contarte algo Que es importante para mí No tiene nada que ver con la piscina No tiene nada que ver con la... Entonces creo que tiene que ver Si estamos en la piscina Pero es que no sé cómo te lo voy a decir Pero, ¿cómo así? Con palabras, ¿no? Ya, pero... Son palabras difíciles ¿Palabras difíciles? Y a veces no te pasa que quieras decir algo Pero no sabes ¡Ah, ya sé! Eso me pasa con el inglés Cuando quiero decir hello, digo yellow ¿Sabes? Es normal, mira Cata Yo no soy profesor de inglés, pero creo que te puedo Enseñar algunas palabras Y es lo que se te complica No, Juan, yo no tienes que actuar con inglés ¡Ay, francés! Yo sabía, mira Bonjour es hola Pero no bonjour del que se come con... Francés tampoco ¡Italiano! ¿Tampoco? No ¡Portugés! ¿Tampoco? No Eh, es que... ¡Chino! Ah, tampoco Pero no importa ¡Japonés! A lo mejor otro día te lo cuente ¿Coreano? No Es que... Bueno, guacho Bueno, otro día te lo cuento ¡Me voy a mi casa! Pero, ¿por qué no me cuentas ya? ¡Cata! Dios mío Eso del inglés Como que se le está complicando mucho a Cata Ay ¿Quién sabe qué era lo que iba a decir? Oye, pero Fue increíble Como Catanuncia Hacía ese clavado bomba Salía volando Y la verdad es que a mí se me complica un montón Así que mejor ni siquiera lo voy a intentar ¿Eh? Catanuncia se ha dejado su cesta ¡Cata! ¡Ha dejado tu cesta de comida! ¡Cata! Uy, ya se fue a su casa Se fue corriendo A lo mejor se fue por el lado de allá Voy a agarrar la cesta Y se la voy a llevar a su casa Ay, chicos Fue un grandioso día Pero ese final Fue muy extraño ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué era lo que me iba a decir Catanuncia? Porque Me ha dejado con muchas dudas Yo no sé Pero si les ha gustado este día de piscina A todo el mundo ¡Dejen un maravilloso like! Y yo Voy a aprender a hacer el clavado bomba Así que le dejo 5 segundos Para que dejen un like 1, 2, 3, 4 ¡Y 5! Todo el mundo ha dejado un delicioso y rico like Ahora sí Vamos a ir a la casa de Catanuncia Me voy a ir a dar un poquito de tiempo Metiéndome por acá Ahorro tiempo Salto por aquí Y... Nada por acá, nada por acá Ningún coche Ahora sí A ver Sigo sin entender qué era lo que me iba a decir Catanuncia Dejó la cesta de su comida y las gaseosas Eso está un poco raro Pero bueno, no pasó nada Ahora que estoy en la casa de Catanuncia Y veo la piscina Me pregunto por qué nunca venimos a la piscina de ella Si siempre está limpia Hmm, qué raro A ver ¡Cata! Eh, tampoco ¿Escuchó algo arriba? Pero no puedo abrir la puerta de acá Hmm Creo que voy a ir por arriba de su... De... Por la puerta de su casa Y le voy a dejar las cosas por ahí Hmm, hmm, hmm Catanuncia ¿Dónde está? Eh, ahí está ¿Qué? ¡Ca! Haciendo muchas cosas Querido diario ¿Qué? Como ir a la piscina También tome un desayuno Un momento Un momento, un momento Chicos Creo que está escribiendo en su diario Pero... ¿Qué le escribe en un diario después de llegar de la piscina? Es raro Por lo general te bañas Para quitarte el cloro O comes algo Porque yo siempre llego con hambre La verdad de la piscina A ustedes también le pasa A mí me pasa mucho Llego siempre con hambre O con mucho sueño Como si hubiera viajado mucho tiempo A ver Vamos a escuchar un poco No es que yo sea chismoso Ustedes saben que yo no soy chismoso Jamás he sido chismoso Pero... Dejen todo el mundo un like Si ustedes también quieren escuchar el diario de Cata Dejen un like y suscríbanse Ahí voy, vamos a ver También el día de hoy se veía espectacular El día perfecto, precioso, bello, divino Uy Estaba ahí conmigo Estaba contigo ¿Quién estaba contigo hoy? Y se veía espectacular Para reventarla Espera, ¿qué soy yo? Creo Soy el único que ha estado hoy con Cata ¿Sí? He estado desde que se despertó hasta ahorita A ver ¿Sigamos escuchando? Me hace muy feliz los días cuando está conmigo Y la verdad no sé cómo le voy a decir las cosas que pienso ¿Qué? ¿Qué piensa? ¿Qué cosas piensa? Ay, Dios mío Usted se está volviendo muy interesante A ver ¿Cómo puedo acostarme por aquí? No, no puedo No puedo ir de espaldas Ay, Dios mío Tal vez sentado Y también Cuando escriba en este diario Todo lo que siento Me pregunto ¿Por qué no puedo decirlo? Con razón Se fue corriendo Diciendo que no sabía decirme las cosas Y no era inglés Ahora entiendo Era francés El idioma del amor Entonces A ver Si alguna vez supiera ¿Cómo te decía cómo decir ese tipo de cosas? Capaz podría saber lo que siento Pero no Pero no No soy capaz Solo aquí en este diario ¿Qué me está contando? Pobrecita Está tan lojita perdida por mí Que no sabe ni cómo decirlo Ay, ya estoy tan acostumbrada Que se enamoren así Pero Cata Anuncia ¿Por qué no me lo dice? Sí 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 Es el amor De mi Bueno No digo nada Mejor Ay, Cata Anuncia A ver ¿Cómo puedo ayudarte? Si quieres me puedo presentar Eh, Cata Cata Anuncia Disculpa Es que dejaste esto En el En la piscina ¿Cómo te apoyabas aquí? Ah, no No mucho Lo suficiente para escuchar Que no pudiste Pudiste decirme Que me amabas Y que me querías Que te querías casar conmigo Y tener siete hijos ¿Qué dices? Eso no es cierto ¿Ah, no? No Entonces ¿Quién es el chico con el que No, no, no Soy un animalito Que era todo bello Pero ¿Cómo que un animal? ¡Animal tu abuelo! Yo no soy un animal Si no hablo de ti ¿Quién más ha estado contigo Todo el día Si no soy yo? Ah Mi periquito ¿Qué? ¿Te lo presento? ¿Cuál perico? ¡Tengo un periquito! ¿Es invisible el güey o qué? ¡No! ¿Entonces? ¡Está abajo! Pero Mira, ven Pero si yo no lo he visto En todo el día ¿Cómo me vas a decir Que es un periquito? ¡Ay! Oye, qué guapo ¿Qué ha visto? ¡Eso es perito! ¡Qué precioso y bello! Pues sí Pero yo no lo he visto En todo el día Me estás mintiendo ¿Qué? Cada anuncia Yo vi que Y escuché Que estabas hablando Exactamente de mí No Además ¿Qué haces escuchándome? Bueno Solo venía a traerte tus cosas Pero Se dio la oportunidad De escucharte un poquito Nada más y No las quiero ¡Eres un chismoso! Bueno Está bien Pero yo me voy con la mente limpia Sabiendo que no te espié Porque soy un chismoso Y que no es ese periquito Sino que soy yo ¡Lárgate! Te gusto 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 ¿Cómo me vas a gustar? Que eres todo calvo Ay, sí Cómo no Calvo Calvito Dicen que el odio del amor Hay un solo paso Y tú me insultas todos los días Perito Ataca ¿Qué me va a atacar un perico todo feo? ¡Ay! 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 Periquito Periquito ¡Vuelve! Salió volando No saben ni a dónde ir A ver la de otra ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que te vives bien ¡Ajando! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Qué chismoso! ¡Que lee mi diario! ¡Vayase de aquí! ¡No le quiero ver más! ¡Y además Periquito te odia! Pero si ni siquiera leí tu diario Tú estabas escribiendo con voz alta ¿Quién es tan imbécil de escribir en voz alta? ¡Ay! ¡No lo sigo diciendo! ¡Como tú estres! ¡Ya no te acercas más a mi casa! Está bien, está bien Pero me das un besito ¡No! Solo uno Y me voy ¡Va a dar un beso con tu abuela! En la mejilla Dale ¡No! Uno y me voy ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡No te vas para siempre! ¡Sí! ¡En la mejilla! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Le gusto! ¡Le gusto! ¡Le gusto! ¡Ya ya quité! ¡Tú! ¡Ya me voy feliz! ¡Si no le gustara ni me lo haría! ¡Pero me quité! ¡Ya me voy! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamoo! ¡Oye! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz, chicos! ¡Qué grandioso día! Recuerda a todo el mundo suscribirse ¡Activar la campanita! ¡Ver los videos de mi hermanita! ¡Y de Kata Anuncia! ¡Que están acá abajo en la descripción! ¡Vayan rápido! ¡Y suscríbanse a sus canales! ¡También es de Kata! ¡Que ya casi llega al millón de suscriptores! ¡Ahora sí! ¡Ya me voy! ¡Ay, qué día más feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal!